Nos encontramos en este plan tan importante implementado por nuestro gobernador Rafael Lacaba en reimpulsar y rehabilitar los CDI. Estamos en el Centro de Diagnóstico Integral Antonio Maceo de la Parroquia Morón. Vamos a intervenir algunas áreas para poder dar a la población una atención temprana a pacientes con sintomatología leve de COVID. Gracias gobernador Rafael Lacaba, gracias presidente Nicolás Maduro por llegar a este municipio, por quedarse en este municipio y con el Poder Popular, todos juntos poder trabajar en función de la salud. Esta unión que hemos tenido con el Poder Popular, con los sistemas de salud de todo el Estado Carabobo y la gobernación del Estado Carabobo, además de la alcaldía, hemos logrado muchísimos avances en materia de salud. Gobernación del Estado Carabobo